Once establecimientos comerciales han sido temporalmente cerrados en la Comuna 5 y 7 de la ciudad y según las autoridades no cumplían con la documentación requerida para ejercer su labor productiva. También las continuas quejas de los ciudadanos que viven en cercanías a los locales donde se vende licor, el ruido y las riñas de manera constante en estas zonas, llevó a las autoridades a hacer un llamado de atención a los propietarios de los establecimientos. La Policía Nacional está realizando los controles en esos establecimientos abiertos al público. Durante el fin de semana se realizaron 11 suspensiones temporales a los establecimientos abiertos al público, ya sean por cualquiera de los artículos que se encuentran establecidos en la ley 1801. Cuando digo fin de semana me refiero a desde el día viernes al día lunes se realizó una suspensión de 11 establecimientos. Dentro de las quejas interpuestas por la comunidad se encuentra el excesivo ruido, invasión a espacio público, riñas, condiciones higiénicas sanitarias y no cumplir con los documentos requeridos para laborar por estas y otras razones. Les fue aplicado a los dueños de los establecimientos el Código de Policía o la ley 1801. Dar la recomendación del control en la ingesta de licor, pues debido a esa ingesta es que las personas toman una actitud violenta y sencillamente estas actitudes violentas que nos generan las riñas, ya sean contra la fuerza pública o entre ellos. Las autoridades insistieron que es importante que la ciudadanía de manera responsable consuma bebidas embriagantes, ya que pueden tomar una actitud violenta terminando en una riña, ya sea con quienes se encuentran en estos establecimientos o con la autoridad, lo que conlleva a problemas.